Hola, hola mis hermosos. Por aquí ando compartiéndoles mis truquitos de belleza para evitar las líneas de expresión, o mejor dicho, para evitar las arrugas y si ya están, pues desaparecerla. Es a base de crema Nivea con vitamina E. Es muy buena. Yo no me imaginaba que estos productos funcionaran tan bien. También se puede hacer con la crema Dermalines, pero yo no la tengo. Solamente tengo la Nivea y la utilizo con vitamina E de 1000 miligramos. Y esto ayuda bastante. Miren, este ya hueco que le hice aquí a la crema es para colocarle la vitamina E. Se la coloco en el mismo centro. Sí, mis amores, esto. Yo no me imaginaba que estos productos eran tan buenos. Yo llevo como cuatro meses utilizándolo y me ha ayudado bastante. Antes yo no le prestaba mucha atención a las líneas de expresión. Son un poquito molestas cuando vemos nuestra carita en un espejo y miramos esas líneas de expresión. Sentimos mal, sentimos, ay, me estoy envejeciendo ya. Y me imagino que cada mujer y hombres también siente lo mismo. Todos queremos vernos bien. No importa la edad. Los años no perdonan y por eso debemos de ayudarnos para corregir esos fallitos de los años. La unto bien y me doy una segunda porque nunca la primera es suficiente. Siempre hay que llevarlo bien a fondo, darle su masaje para que se vaya concentrando en la piel. Esto lo aprendí en la fisioterapia. Cuando uno aplica una crema o algo en la piel, nunca es suficiente una capa. Siempre hay que masajearlo bien como profundo y luego aplicar la otra para que la piel pueda absorber el contenido o el producto que le estamos realizando. De esta manera me lo coloco para en la noche cuando ya estoy lista para ir a dormir. Me lo coloco así y me lo dejo hasta la mañana siguiente. Y en la mañana cuando voy a caminar, porque camino toda la mañana y a veces en la tarde. Me lo coloco así. Solamente uso un poquito de la crema, pero mas tanto me pongo la vitamina E en la piel. Especialmente en los círculos, en el lado de la boca. Y esto mis amores ayuda bastante. Y mas cuando uno tiene la piel muy flácida, que como que se decuelga cuando la piel es flácida. Aunque uno tenga 20 años, pues la piel como que se decae, ¿no? Y por aquí te voy a mostrar este otro truquito también que es súper bueno para las ojeras. Hidratar la piel de la cara y las manchas. Es súper bueno para las arrugas, esas líneas de expresiones, como les estoy diciendo, que son súper molestas. Y yo hago esto porque, como ya le dije, tengo piel flácida. Ay, mis amores, es un problema. Y también tengo muchos problemas en mi piel de la cara. Miren, voy a usar la mitad del pepino porque no me gusta prepararlo todo para guardarlo por muchos días. Me gusta durar 3, 4 días con el producto. Y así está frequecito. Voy a usar esta tacita. Ya está rota por acá. Por eso solamente la uso para hacer mi crema, mi mascarilla, etc. Ahora voy a colocarle la pulpa del pepino por aquí. Y un poquito del jugo de pepino. Salió bastante. Pero yo no lo voy a usar todo porque después queda muy líquida. Le voy a colocar un poquito y el reto del jugo me lo voy a tomar. Ahora le voy a colocar las vitaminas E. Y esto, mis amores, es súper bueno. Cuando tenemos mucha ojera, pues lo ponemos alrededor de los ojos y ayuda bastante con esa ojera a eliminarla. Y así mismo elimina la patita de gallo, esa línea que le sale a uno en la cara. Para que al pasar de los años, yo la mezclo así y la dejo y me la pongo en la mañana y en la tarde. Antes de ir a dormir y luego en la mañana. Me la dejo una hora. La voy a estar colocando en estos botecitos. Eran de crema. Y yo la voy a colocar por aquí y luego la voy a llevar a la nevera. No dura mucho porque yo me la pongo en la mañana y en la tarde, como le dije. Este botecito ya tiene de otra crema, pero no pasa nada porque son cremas naturales que yo hago. Y le voy a mostrar como yo me la aplico. Y la voy a aplicar arriba de la vitamina E que ya me hubiese colocado cuando le estaba aplicando de la crema Nivea y la vitamina E. Yo me la pongo así y pongo todo el pepino así en la piel, alrededor de los ojos. Y para aguantarla, que no se me corra, pues yo me pongo un poco de gasa en la cara. Me la cubro con gasa y ahí me la dejo media hora. Si yo tengo prisa que tengo que salir, pues me la dejo media hora o una hora. En la noche me la dejo una hora. Mis amores, estos son mis truquitos de belleza. Espero les guste y si lo quieren intentar, pues háganlo porque ayuda bastante. Y le voy a pedir que si es de todo su agrado, que me regalen su like. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Toque la campanita y será de gran ayuda y motivación.